Lucy Bronze está dispuesta a renovar, Alexia, Bruna, Aitana y mucho más. Vamos. Empezamos y es que parece que Lucy Bronze está más cerca de quedarse porque informa Marc Gironés que está dispuesta a renovar con el Barça a Famaní, aunque sea a la baja, lo cual es un punto muy importante debido a su salario, ya que es uno de los más elevados en la plantilla. Luego comenta que ambas partes tienen la intención de llegar a un consenso y que el club quiere ofrecerle una temporada más con la posibilidad de otra opcional, o sea, sería un uno más uno. Debo decir que esta fórmula me gusta porque sería una temporada más, lo cual yo siempre he mantenido en los vídeos que por lo menos la renovaría una temporada más y luego tendría una opcional en caso de según cómo vaya su rendimiento o si ha tomado la decisión de finalmente salir del Barça. Luego añade, siempre que la jugadora está dispuesta a aceptar una pequeña rebaja salarial ya que, como había mencionado, es una de las jugadoras con la ficha más alta de la plantilla. Aparte también de que tiene propuestas de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que no hay nada firme pero todo sigue a la espera de Alexia Putellas, que es la prioridad del club. Vamos por partes. Respecto a Lucy Bronze me parece una gran noticia porque yo considero que sí se debe quedar por lo menos una temporada más. Se lo ha ganado en base a su rendimiento. Y aquí el tema también de las laterales, porque estaría Ona, estaría Marta Torrejón, que también ha renovado y yo creo que sí se queda, aparte del salario, es que estaría aceptando un rol de suplente, un rol de revulsiva. Aparte ya misma ha mencionado que se siente cómoda en Barcelona, en el club también, eso en una entrevista y pueden ser factores influyentes. Entonces, en base a esta información concretamente, yo creo que si es que ha aceptado es porque es consciente de todo lo que implica la renovación desde la parte deportiva, o sea, un rol más secundario, la reducción de la ficha salarial y entonces, viéndolo desde ese prisma, puedo insistir. Más todos los argumentos que he comentado en su momento dentro de los vídeos, creo que se debe quedar, que es una buena renovación, que el club estaría acertando por lo menos esa temporada, porque por dos creo que ya cambiaría la ecuación, mientras que por una y encima le añadas una opcional, lo veo más que viable. Luego también añadía respecto a ello, que todo esto es teniendo en cuenta que el próximo año finalizan los contratos de Aitana Abumati y Kira Walsh, que también son prioritarias para el Barça, y que el fair play económico del femenino computa dentro del masculino. Así que hay necesidad también de hacer caja y que esta es imprescindible. Es por eso también que el tema económico es tan importante en estas operaciones que quedan pendientes, porque Gusto no tiene que dar salidas. Entonces, por eso también la salida de Oshuala, la que viene de Sandra Paños a finalizar la temporada, y a raíz de ahí también se va a generar un espacio, un hueco dentro del fair play financiero, para que el Barça femenino solamente pueda inscribir, por ejemplo, posibles fichajes, posibles refuerzos, sino también las renovaciones pendientes. Y ya que mencioné justamente a Alexia Putellas, comentaba Sandra Riquelme en su último artículo que el entorno de Alexia se mantiene alerta, por lo que pudiera pasar si es que nada sale como está previsto esto respecto a su renovación, aunque sabemos que ahora mismo prioriza su recuperación. Por eso se mantienen al tanto de lo que está ocurriendo en el mercado de fichajes, que la ambición y el dinero de los Estados Unidos, o la siempre atractiva liga inglesa. Lo que sí está claro es que en caso de que se salga finalmente, Alexia elegiría a un proyecto a su altura, una decisión que no se redujese tan solo a las condiciones económicas, y que llevase implícitos otros valores más allá de los estrictamente deportivos. Yo creo que con Alexia las cosas ya están claras, que está esperando a recuperarse, que por cierto, hay una buena noticia respecto a ello en los entrenamientos, que luego de esto la voy a comentar, y enfocándome en esto plenamente, y luego ya va a enfocarse justamente en su renovación. Entonces es cuestión de esperar, y veo totalmente entendible que puedan barajar otras alternativas, pero eso no significa que no se vaya a quedar, sino que simplemente tienen un plan B, tienen un plan C, en caso de que finalmente no renueve, de que no se pueda llegar a un acuerdo. Entonces yo no veo por qué al armarse más bien lo veo como algo normal, algo dentro de lo que pasa, usualmente en el fútbol, porque tienes un plan A, y si es que no saliera, tienes que buscar finalmente al equipo B. Pero lo dicho, ya respecto a Alexia Putellas, también hay muy buenas noticias, y es que en las historias del Barça Famaní en Instagram, han subido vídeos e imágenes en las cuales dicen Tucán Pidota, que es tocando pelota. Entonces ya vemos que Alexia sigue evolucionando respecto a su proceso de recuperación, porque primero era trabajo en césped, entre trotar, correr un poco, y ahora vemos que ha aumentado esa intensidad, que ha aumentado también un poco de velocidad, y lo principal, que ya está tocando balón, y eso es un gran avance, uno muy bueno, respecto a esa recuperación. Así que parece que estamos ya ante la recta final, cuestión de esperar, y también paciencia. Tengo muchas ganas, me imagino que mucha parte de la afición también, pero prudencia, paciencia, que se tome todo el tiempo que necesite, y que vuelva cuando esté completamente lista. Como es habitual en el Barça Famaní, hay una de Cal y otra de Arena, y este es el caso de Aitana Bumatí y Bruna Vilamala, porque recordemos que hace unos partidos, hace unos entrenamientos, vimos a Aitana con un vendaje en la zona de la pierna derecha, donde Girales, luego en rueda de prensa, dijo que solamente se trataba de un golpe, así que tranquilidad por ese lado, y ahora justamente en el entrenamiento de hoy, ya no tiene la venda, así que más tranquilidad aún, pero ahora es Bruna quien la tiene finalmente, en una zona similar de la pierna derecha, así que esperemos que no se trate de nada, que no tenga ninguna lesión, ninguna molestia, ninguna sobrecarga, que sea el mismo caso, que solamente se trata de un golpe, que pueda jugar sin ningún problema, para que pueda seguir teniendo esa continuidad, este ritmo competitivo, y pueda jugar cada vez que Girales le dé la oportunidad, ya sea como titular, como suplente, revulsiva, y que de esta manera su progresión continúe y no se vea interrumpida, porque es un punto muy importante. El portal Soquerdona ha publicado un cuadro estadístico sobre Salma Parabielo, que consta de lo siguiente, es una comparativa, entre su temporada 2022-2023, la cual es completa, y la actual de la 2023-2024, que aún no ha finalizado, que queda poco más de la mitad, y podemos ver aquí, que la 22-23 fueron 30 partidos en total, donde anotó 15 goles y dio 6 asistencias, las cuales son muy buenas estadísticas realmente, y luego, en esta, que sigue en curso, son 15 partidos, 16 goles, o sea, que ha superado los de la anterior temporada, sin siquiera haber finalizado la actual, es que es increíble esta comparativa, y bueno, ya respecto a las asistencias, si bien solamente lleva la mitad, son 3 a comparación de otras 6, igual tienen media temporada por delante, para poder superar ese récord, pero creo que esto refleja el paso adelante, que ha dado Salma en esa temporada, que de por sí la anterior ya estaba bien, y en esta, como es algo que vengo manteniendo habitualmente, creo que la anterior fue como de irrupción, mientras que esta es consolidación pura, y más aún, ahora es que me sabe mal, pero es que debió ganar el Golden Girl, es que me parece muy injusto finalmente, que no se la haya llevado, por juegos, por estadísticas, tanto individuales, colectivas, títulos, y la importancia que tuvo tanto en club, como en selección, pero bueno, me parece muy importante que en ese sentido, se esté superando, y que siga así en lo que queda de temporada, y la siguiente es también. Como sabemos, ayer Sandra Paño se despidió del Barça Famani, y anunció que iba a ser a final de temporada, su salida, y habló en declaraciones, donde he hecho un resumen aquí. Y empezaba diciendo, han sido nueve temporadas en el mejor club del mundo, junto a las mejores personas que me podía encontrar aquí, he sido partícipe de la formación de fútbol femenino, de crecimiento del club, la consecución de grandes títulos por primera vez, y evidentemente, hay veces que toca buscar nuevas inquietudes, y nuevos retos, creo que es el momento de hacerlo. Y justamente lo había comentado, en el vídeo de ayer, que me parece totalmente entendible, y respetable, el hecho también de que haya tomado esta decisión, y es que son nueve temporadas, son nueve años, y es una locura, porque claro, Sandra Paños ha vivido bastantes épocas, y tramos del Barça Famani, lo cual me parece importante, porque no solamente es a nivel del club, sino a nivel del fútbol femenino, y todo el desarrollo que he estado teniendo, y es una portera histórica, y legendaria, y definitivamente, es que lo vamos a echar muchísimo de menos. La frase que he elegido es esta, es, para mí cerrar el ciclo, ganando los cuatro títulos, sería la salida ideal, es que sería brutal, no solamente también por Sandra Paños, sino también por Giraldes, y ojalá, que ambos se puedan despedir, de la mejor manera, que creo que sería, el cierre perfecto, sería poético, el dejar el club, en todo lo alto, es que ya lo ha hecho, es una portera, absolutamente legendaria, y sobre todo, mi dedicación al 100%, hasta el último día, que esté aquí, compromiso máximo, tal cual como lo ha dicho, dejarse todo, como he hecho hasta el día de hoy, dejarme la piel por este club, y hacer todo lo posible, para que se den los éxitos, que tanto queremos, que más decir, es que Sandra Paños, ya lo ha dicho todo, es una portera, admirable, y no solamente eso, sino que es una gran deportista, y también una gran persona, entonces, nos debemos sentir, orgullosos y orgullosas, de tener a personas, así, en el club, y ojalá, que se pueda ir, de la mejor manera, por todo lo alto, a final de temporada, y a partir de ahí, desearle lo mejor, en su nueva etapa, así que nada, espero que les haya gustado, este vídeo, si es así, no se olviden, de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo, sus comentarios, para saber, cuáles son sus impresiones, sus opiniones, aquí leo, y también respondo, ya nos vemos en el siguiente, leo.